¡Suscríbete! ¿Quién es ya? ¡Bésanos, bézanos! Tratando de expresarse Fuego afuera Mientras te ahogás, ya tengo ¿Quién es de gustoендor a la respiración? El beso se quebró poco a poco Y ahora se gustó, cada respiración Y ahora las divas más dañadas ya he hecho ¡Oh no! Me regresa al suelo, me mira a los ojos Sobría y me dice Esto es la cuestión de cargar No preguntes por qué No preguntes quién soy Puedes odiarme Puedes creer que no lo merezco Puedes pensar que esto es un sueño Puedes comenzar a llorar Te haces tus lágrimas de la vida en el suelo Y te puedes escapar de mí Pero nunca he dicho mismo Te haces tus lágrimas de la vida en el suelo ¡Hola! 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 ¡Suscríbete al canal!